Las emociones compañeros del karate, por supuesto que también nos venimos hasta el gimnasio de la Uillo Olímpica en Desamparados en donde también ya arrancaron las acciones del ring y los puños, ahí lo tienen con el trabajo en cámaras de mi compañero Gerardo Lizano la pelea de la Nicoyana Alondra Alfaro Hernández contra la Josefina Carolina Cárdenas Abarca sumamente reñido, sumamente espontáneo también este boxeo de estas chicas Josefina y Nicoyana respectivamente un saludo para todas las personas de Nicoya que sabemos que están en este momento en gran sintonía de Canal 13 por supuesto que del karate, otro deporte de contacto que también da de qué hablar en estas 36as justas deportivas nacionales y Coder 2017 es el boxeo y vamos a saludar a uno de los cantones que siempre se luce en esta justa nacional se trata del cantón de Desamparados, esta vez dirigido y coordinado por el entrenador nada más y nada menos que seleccionado nacional Robinson Rodríguez Robinson, gracias por estar con nosotros acá a través de la pantalla de su canal 13 clasificaste a un mundial de boxeo élite, felicidades, uno de los tres boletos es para vos cómo es la experiencia tuya de tener ahora precisamente a estos muchachos de Desamparados como entrenador buenos días buenos días, primero que todo agradecerles el espacio gracias a Dios ahora tengo el boleto hacia el mundial pero ahora tenemos una gran fiesta de lo que son los Juegos Nacionales ahora como entrenador principal de un gran equipo como que es Desamparados y tengo lo que son dos grandes pupilos que es Manuel Acayo, cuatro veces campeón nacional, seleccionado juvenil y lo que es también Samaria Barquero, una gran exponente hacia la medalla de oro mañana la tendremos en combate y esperamos los dos se lleven a la apreciadora bueno que orgullo Manuel, gracias por estar con nosotros ya ha sido campeón de Juegos Nacionales, cuatro veces campeón nacional yo creo que es importantísimo esto para toda la juventud costarricense que poco a poco ven el boxeo, su disciplina el amor a este deporte ha crecido, ¿por qué boxeo Manuel? buenos días primero que nada, la verdad muchas gracias a ustedes boxeo, la verdad no me gustaba, no me gustaba la verdad la única que boxeé era mi hermana, yo jugaba fútbol después un día llegó un amigo mío y me dijo entramos a ver qué pasa o qué hice mi primera pelea en la primera semana que tenía y me gustó desde que me monté fue una experiencia diferente, fue una adrenalina diferente a fútbol y desde ahí empecé a entrenar y empecé a entrenar y cuando ya me di cuenta ya pasaron años y me quedé en boxeo Manuel, ¿qué edad tenés? 17 años ¿Y hace cuánto entrenás boxeo? Entreno desde los 13 años Bueno, por aquí tenemos a una señorita que es a María Barquero Sama, bueno definitivamente para una mujer el boxeo siempre da de qué hablar, ¿verdad? por ahí hablábamos extra micrófono que una de las boxeadoras que vos vas a admirar montones es en lugar a usar a Gabriel, ¿verdad? pero, ¿qué le pasa por la cabeza a una mujer con los guantes puestos en el ring? ¿Qué me pasa por la cabeza? más que nada de sacar fuerza ahí para dar la lucha y poder ganar eso es todo lo que le pasa a uno por la cabeza estando en el ring ¿Estás nerviosa? porque son tus primeros Juegos Nacionales Sí, claro son los primeros pero venimos a disfrutarlos y a sacar la medalla de oro ¿Qué jugo le has sacado? ¿Qué provecho le has dado a un entrenador como de la talla de Robinson Rodriguez, ¿verdad? De Robinson D he aprendido demasiado la verdad es muy, muy buen profesor y nos ha enseñado bastante no solo a mí sino a todo el equipo ¿Un saludo para quién, Samaria? Para toda mi familia Eso, muy bien Por acá un saludo ¿Para qué, Manuel? Para toda mi familia y compañeros y especialmente para mi compañero André Izeño que sufrió un accidente días antes de venir a Juegos Nacionales ¿Él iba a también participar a Juegos Nacionales? Sí, exactamente pero lastimosamente sufrió un accidente y si me corona este año con la medalla va a ser todo para él Bueno, definitivamente él te va a dar la fuerza también Exactamente Un saludo para él y pronta recuperación, ¿cierto? Exacto De hecho, esa es la motivación para nosotros primero siempre lo ponemos todos en manos de gloria de Dios y que toda la gloria de nuestra victoria sea para él pero también queremos dedicarle nuestros triunfos a lo que es nuestro gran compañero y que ya es un campeón por haber sobrevivido a ese gran impacto que tuvo ¿Qué pasa por la cabeza? Se lo pregunto a usted también porque usted es un campeón ya también a nivel internacional y nos va a ir a representar a un mundial Robinson ¿Qué pasa por tu cabeza en un ring de Juegos Nacionales y ya luego en un ring de carácter internacional? Aunque suene extraño se siente más adrenalina aquí ¿El Juego Nacional? Sí, totalmente se siente uno más comprometido que lo diga el compañero que también ha estado en ringes internacionales siento en mi persona y he hablado con compañeros de selección sentimos más la presión en lo que es nacional Bueno, vamos a despedirnos con algo bien bonito háganme un movimiento de boxeo porque estos Juegos Deportivos Nacionales pertenecen a Julio Movido acá en el Sistema Nacional de Radio y Televisión adelante chicos despídasen ahí Julio Movido como no compañeros aquí está el boxeo de los 36º Juegos Deportivos Nacionales y Coder 2017 volvemos con ustedes